Hola, bienvenido nuevamente a Calito Fajardo, el canal del Arte Contra. El día de hoy vamos a trabajar una linda figura navideña. Les voy a dejar la lista de materiales y el paso a paso. Bueno, la figura ya viene con las bases predeterminadas, como pueden ver. En este instante estamos haciendo la colocación de un flotado en un color naranja vivo en el borde de la estrellita para realzarla. Previamente ya hemos aplicado todos los colores de la base y procedemos a la decoración de este borde como primera medida en el paso a paso de la decoración de la estrella. Como segundo paso en la decoración vamos a elaborar con un inceliner de la pintura blanca un poco aguada, unas líneas sobre el sombrero que previamente se ha pintado con una base de naranja vivo. Esta línea se va a entrazar con mucha suavidad y muy delgadas para que nos dé un acabado muy prolijo. Como tercer paso vamos a empezar a decorar nuestro sombrero con un flotado de color rojo. Este flotado lo vamos a realizar con un pincel angular número cero y un pincel moqueador que nos ayuda a difuminar esta sombra. Con el mismo pincel angular vamos a hacer una sombra en la parte superior del sombrero, en la borla del sombrero. Vamos a hacer solamente la mitad del círculo y con sombra color rojo contra él. Igualmente difuminamos con nuestro pincel moqueador. Procedemos a pintar una sombra de color verde pasto, en la parte verde clara del sombrero, con el mismo pincel angular que hemos venido utilizando y nos ayudamos del pincel moqueador para poder difuminar la sombra de la mejor manera. Con color blanco y el mismo pincel vamos a hacer una luz en el sombrero en la parte superior, con la misma técnica de flotado y ayudándonos a difuminar con el pincel moqueador. ¡Gracias! 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 Continuando con la técnica del flotado, vamos a trazar con el mismo pincel angular que hemos venido utilizando, con un naranja un poco más claro sobre la parte del sombrero que ya habíamos previamente pintado, una luz, una luz que vamos a difuminar con un pincel mopeador. Con color afgano y el mismo pincel vamos a trazar la sombra sobre el color blanco de la cara del pingüino, haciendo un movimiento suave y repetitivo y nos vamos a ayudar a difuminar con el pincel mopeador. Continuando con nuestra decoración y técnicas de flotados, vamos a hacer una sombra en el monito del pingüino, con un color azul un poco más oscuro y difuminamos con nuestro pincel mopeador. Ahora procedemos a decorar las alas del pingüino con color blanco, haciendo la misma técnica de flotado con el pincel angular y ayudándonos con el pincel mopeador. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos decorando las aletas o alitas de nuestro pingüino con color blanco y una luz alrededor de la aleta. Estamos trabajando con pincel angular, recuerden, y un pincel mopeador que nos ayuda a difuminar mejor la sombra. Terminamos la decoración de nuestra aleta con un pincel angular y un flotado para dar luz en forma semicircular. Vamos a difuminar con el pincel mopeador para terminar de hacer este flotado. Con un poco de rojo country vamos a trazar un flotado muy suave por la mitad del pico para resaltarlo. Con el pincel liner y la pintura blanca un poco aguada vamos a hacer unas pequeñas líneas dentro del corbatín para darle volumen al mismo. Adicionalmente vamos a repasar las líneas blancas del sombrero después de haber aplicado las sombras y las luces. Con el pincel liner y la pintura negra un poquito aguada vamos a trazar un par de puntos en el pico de nuestro pingüino. Y también vamos a organizar los ojitos vamos a hacerle un par de ojos negritos con este pincel y también nos vamos a ayudar de un pintapuntos. Y por último vamos a trazar una pequeña coma con un pincel liner con la pintura blanca un poquito aguada. Vamos a trazar una comita, ponemos el pincel, hacemos un poquito de presión y hacia abajo. Y vamos a colocar un par de punticos blancos sobre el negro para darle luz a los ojos. Vamos a trazar unas líneas con rojo country. Voy a mostrarles una y así trazamos las demás por todo el borde de nuestra estrella. Habíamos trazado previamente unas líneas cortas en color naranja. Para resaltarlas hacemos esta sombra en rojo country que acabo de hacer en cada borde por lado y lado de la manchita. Bueno, aquí les voy a mostrar con pincel angular. Voy a trazar otra linea, otra, otra. Les estoy mostrando cómo la resalto. Bueno, eso lo vamos a hacer por todo alrededor de la estrella para darle un acabado final. Por último, voy a colocar un pedacito de hilo dorado, ¿cierto? Para que nuestra estrella quede terminada y completa para colgar en nuestro árbol de Navidad. Si te gustó este proyecto, suscríbete a mi canal y dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna notificación. Hasta una próxima oportunidad en un nuevo video y en un nuevo proyecto navideño. ¡Gracias! ¡Adiós!